¡Fuerza! 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 Mira nada más que bonita vienes Mira nada más que bonita estás Mira nada más que visita tienes Calme haces falta inherent como tú no hay más ¡Arjado! La ropa se sigue donde pones Como la quisiera resabrochar Mira tanto dos botones Yo te la quiero desabotonar No te pones, como la quisieras abrotar Aquí tengo por botones, en la tiro de la botona ¡Suscríbete al canal! 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 Dame más, toma la bomba atómica Dame más, dame más, toma mi taladro Taca, 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 t Es el taladro mamacita que se va aкладar Toma el corpedo Dame más, dame más Toma el visil Dana más, dame más Toma la bobra tómica Dana más, dame más Toma mi taladro Kaka, kaka, kakak ok Taca, kaka, kaka, kaka Que visa mi taladro Kaka, 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 kaka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!